Si lo haces de regular, se te quita un chupito, pero como lo hagas mal, se apagan las luces y se follan todos los machos de la sala sin pasar nada. Eso ya queda ahí. Y el tambareo también está incumplido, ¿eh? Y el tambareo no tiene una proja. Es una seta eso. Yo llevo que domino con él. Más que grande gorda, es una seta. Eso te sube salir, Dios mío, y hace ventosa. Cuando te vas a salir, haces... Bueno, te animas, ¿no? Tú aro lo mejor posible. Tú intentas siempre dar más de lo que puedas dar. Eso, tú por chupar la copa, como dice allí tu amiga. Tú por la copa, luego me la chupasadilla el camerino, pero no a la copa. Pero hazle el mal, hazle el mal. ¡Esto de fuerte aplauso! ¡Venla, con ganas! Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Tu amiga, y es como si fuera la primera vez. Tú siempre igual, tú siempre igual, tú siempre igual. No quisiera hablar, pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada. No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás. Tú eres mi ayer y mi hoy, nunca más. Mi siempre y mi inquietud. Un día que tú estás en ello, llámame tormento ya, puedes probar. Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas. Caramelos, no los quiero más. Algunas veces no te comprendo. Violines y rosas, esta noche no piensas aún. Violines y rosas, yo quiero sentirnos. Cuando la cosa me va, si me va. Si hace el momento, el vuelo se me da. Una palabra, por un día. Parole, parole, parole. Escúchame. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Yo me voy. Parole, 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 parole. Parole, es un reto, parole, parole. Este es mi destino. Hablarte, hablarte, hablarte como la primera vez. Tú siempre igual, tú siempre igual, tú siempre igual. No, no digas nada. Es la noche que hablas. La romántica noche. Tú cambiarás, tú cambiarás, tú cambiarás. Tú eres mi sueño prohibido. Pero tengo esperanza. Nadie aquí podrá pararte. Ya me pasé una fin. Ni me adoro. Se apagan tus ojos en la luna. Y se escuchan los brillos. Si tú no existieras, necesitaría inventarme. La luna y los brillos normalmente me tienen despierta. Mientras siempre quiero soñar con el hombre. Y si escuchan los lleno dentro de ti. Ay, al lado. Pero me gusta mi. Parole, parole, parole. Y a mí qué dice. Parole, parole, parole. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!